¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tantas niñas y adolescentes que están? El trabajo que realizamos dentro de la Fundación MUNAS en Culiacita prácticamente se centra en poder rescatar a muchas niñas y adolescentes que son víctimas de la explotación sexual comercial, ¿no? Y poder brindar una protección y restituir los derechos de los cuales han sido vulnerados. ¿Qué es lo que está pasando? Estituaciones con apoyo y con ayuda de socios que nos puedan ayudar como Advenia y la Iglesia Católica, que es muy importante todo el apoyo que realiza la institución, ya que nuestro Estado boliviano no contribuye en poder apoyar estas actividades que se vienen desarrollando. Y todo el apoyo que brinda la Iglesia Católica y también, bueno, a través de Advenia, la Iglesia Católica, viene a contribuir el trabajo de poder brindar una atención a muchas niñas que están siendo explotadas y también sembrar una semilla de esperanza en cada vida de ellas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Wir wollen un pequeño Samenkorn der Hoffnung in die Mädchen einsetzen. Wir bekommen eigentlich nur Spendengelder von der katholischen Kirche, hier von Advenia. El Estado boliviano no da dinero para esta obra. Es decir, que estamos independientemente de los pagos, independientemente de los pagos que nos advenia ha llegado. Las chicas, darles una alimentación digna, permitirles que puedan ir a recibir una atención médica, trabajar con los niños que son hijos de las madres adolescentes que están en esta situación. Y además es un presupuesto que nosotros invertimos directamente en cada una de ellas y que permite sobre todo restituir sus derechos que han sido vulnerados. Also das Geld geht in die Mädchen, in erster Linie direkt in die Mädchen. Wir brauchen natürlich Geld für die Ernährung, für das tägliche Brot. Wir brauchen auch Geld, um die medizinische Betreuung sicherzustellen. Und nicht zuletzt kommen die Kinder oder die Mädchen ja auch schon wieder mit ihren Kindern in das Haus. Auch die müssen betreut werden, die brauchen eine Grundausstattung an Kleidungsstücken. Und wir wollen sie natürlich auch so betreuen, dass sie Kurse bekommen, um ihre Rechte als Frauen erst mal kennenzulernen und dann auch durchzusetzen. Und die Hilfe von beiden von Advenia und der CSchern in der Kirchen und der Kirchen would ist, la mejor forma de poder distribuir, brindándoles una atención, llevándoles a diferentes espacios de salud y sobre todo ver que todo el trabajo que nosotros realizamos con ella realmente sea de éxito. Tenemos datos que durante este tiempo, por toda la intervención que estamos realizando, de 10 adolescentes que están en esta situación, 9 logran salir de estas dinámicas y tenemos un porcentaje de una que muchas veces puede retornar a su situación que estaba. Pero 9 para nosotros ya es un resultado muy significativo que nos da la esperanza de continuar este trabajo. ¿Qué es lo que nos dañan? 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 ¿Qué es lo que nos dañan?